... Te llevas tu mundo sin ti No has tocado Y te quedas de ti Y ahora estoy sin dirección Sin poder oír tu voz Y no sé cómo olvidarte Yo siempre extrañaré Los domingos de mi lado El amor al despertarlos Y el sabor De tu café Siempre extrañaré Tus palabras en mi oído Tu perfume preferido Y dormir Sobre tu piel Yo sufrir Me extrañaré Me extrañaré Me marcaste Con tu piel Con tu piel Con tu piel Y tu piel Y es una canción Cuando me voy a buscar Yo comienzo a recordar El dolor Es desesperado Enfrentar Enfrentar mi soledad Cada vez Me muestra paz Y no puedo superarlo Yo siempre extrañaré Los domingos de mi oído Los domingos de mi oído El amor al despertarlos Y yo parado Y yo parado en el tiempo Viviendo de mis recuerdos Contigo Yo siempre extrañaré Los domingos de verano El amor al despertarlos Y el sabor de tu café Y el sabor de tu café Siempre extrañaré Tus palabras en mi oído Tu perfume preferido Y dormir Sobre tu piel Yo siempre Te extrañaré Te extrañaré Y vivir con la esperanza Que volarán cada tarde Te extrañaré 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 Me cuesta de hablar Que tu estar Te extrañaré ¡Gracias!